Concluyó una jornada más en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Estuvimos escuchando al día de hoy al testimonio del décimo testigo cooperante de Alexi Fuentes, el narcotraficante colombiano que estuvo haciendo fuertes acusaciones en contra de funcionarios mexicanos y colombianos. El día de hoy él señaló que el exdirector de la Policía de Colombia, el general retirado Oscar Naranjo Trujillo, habría recibido pagos mensuales de los Cifuentes Villa para que les garantizara su seguridad, pero el general Naranjo ya respondió en su cuenta de Twitter y rechazó rotundamente estas acusaciones. Además, señaló que bajo su mando, la Policía de Colombia logró la captura de la hermana de Alexi Fuentes, de Doles y Fuentes, quien posteriormente fue extraditada a los Estados Unidos. Asimismo, señaló labores en contra del narcotráfico que se lograron entre la Policía de Colombia y las autoridades estadounidenses. Al término de sus declaraciones, de su testimonio, conocimos también a un agente de la DEA quien estuvo entregando detalles de una operación que duró un mes, que contó con el trabajo de 100 oficiales, entre ellos algunos miembros de la Marina Mexicana. Él señalaba que estaban tratando de llegar y de capturar a tres personas específicas. Entre ellos estaba Ismael Elmayo Zambada, quien desde los años 70 ha venido dirigiendo el cartel de Sinaloa y hasta el momento no ha pagado ni un solo día en prisión. El otro de ellos es Joaquín El Chapo Guzmán, quien hoy se encuentra enfrentando su juicio por 11 delitos de narcotráfico. Cabe resaltar que los detalles de estos operativos los conoceremos mañana, cuando avance una jornada más en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que tiene lugar aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América.